Es inevitable el ingreso de miles de migrantes a Coahuila con las respectivas extorsiones hacia ellos. No hay nada que se pueda hacer. Esto lo señaló el abogado, Daniel González, quien es integrante de los derechos humanos en Unclova. Alberto Rojas con la información. Buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes a todos. Daniel González, integrante de la Comisión Municipal de Derechos Humanos, señaló que es inevitable el ingreso de miles de migrantes a Coahuila, pero consideró que también no se podrá impedir con el transcurso de los días extorsiones a ellos por agentes de las corporaciones estatales y agentes del Instituto Nacional de Inmigración. Lamentó el profesionista que ciertamente la caravana migrante representa un riesgo a la estabilidad social y riesgo de salud de la población coahuilense, pero puntualizó que ellos huyen de la pobreza extrema, desigualdad social en sus países de origen, sin intenciones de permanecer en Coahuila, sino que su destino final es internarse en Estados Unidos en busca del sueño americano. Dijo que es injusto que se les quite dinero bajo amenaza de impedirles el paso y turnarnos ante el Instituto Nacional de Inmigración. Dijo que ha observado en lo particular que los bajan del autobús y les quitan al menos mil pesos, por lo que en los próximos días, ya cuando se normalice el tráfico o las intenciones de internarse en la frontera norte de Coahuila, esto se observará diariamente, es decir, las extorsiones. Daniel González se refirió a la mega caravana que desde la frontera sur ya empezó a internarse en territorio coahuilense con fines de internarse también a su vez en la frontera de Ciudad Acuña y con intenciones de pasar al lado americano en busca de mejores condiciones de vida. Dijo que durante todo el trayecto, en meses anteriores, sobre todo cuando el tránsito de haitianos fueron extorsionados, él admite que ciertamente representan un peligro para la inestabilidad social y salud, además de la inconformidad de los locales, es decir, de los coahuilenses, pero dijo que lamentablemente tampoco hay muro y bueno, pero es inevitable entonces que traten de buscar vida incluso en este estado de Coahuila antes de internarse en Estados Unidos. Concluyó que les quitan por lo menos mil pesos y que se necesita atención especial para ellos porque ciertamente también representan un peligro para sus propias vías en el cruce del río Bravo o la zona desértica de Coahuila con Texas. Juan Ramón, buenas tardes. Alberto, gracias por tu información. Muy buenas tardes.